Madre mía, qué ejercicio lindo, qué ejercicio guapo tengo para ti. A por él, a por él vamos. Triángulo rectángulo, aquí está, triángulo rectángulo, este es el ángulo de 90 grados. Y los datos, 13 centímetros, esto es un cateto, esto es otro cateto, y sabemos que la suma de estos dos catetos, A más B, esto es igual a 15 centímetros. Queremos calcular el área del triángulo, queremos esto, queremos A. ¿Cuánto vale A? A estará expresado en centímetros al cuadrado. Pues bien, con estos datos, ¿eres capaz de hallarme A? Voy a resolverlo. Siéntate en una silla, papel, bolígrafo, a por ello, a por ello vamos. Tienes que saber, tienes que saber, es bueno saber, que el área de un triángulo cualquiera es igual a base por altura dividido entre 2. En nuestro caso, pues, por ejemplo, altura por base dividido entre 2, ¿sí? A por B dividido entre 2. Bueno, pues con esto en la mente empezamos nuestro ejercicio. Parto de aquí. A más B igual a 15. Queremos A por B dividido entre 2. Saber A por B sería bueno, ¿cierto? Mira, elevo al cuadrado ambos miembros. Lo que haga en un miembro, lo haga en otro miembro. Propiedad de la igualdad. A más B al cuadrado. Por favor, ¿eh? Por favor. Automáticamente tienes que saber que esto es igual a cuadrado del primer término, más dos veces el primero por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Y igual a 15, 15 al cuadrado. Ningún problema, ¿cierto? Bien, bien. Fíjate, A cuadrado, B cuadrado, triángulo, rectángulo, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Sí, un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Muy bien, muy bien. A cuadrado más B cuadrado, igual a 13 al cuadrado. A cuadrado más B cuadrado, ¿has dicho que es igual a 13 al cuadrado? Pues, pongámoslo aquí, pongámoslo aquí. A cuadrado más B cuadrado, 13 al cuadrado. Pues, tenemos entonces 2AB más 13 al cuadrado, porque esto más esto es 13 al cuadrado. Y esto igual a 15 al cuadrado. Mira, AB, AB, de esta ecuacioncilla podemos obtener lo que vale este producto, A por B. Y cuando lo tengamos en la mano, ¿qué hemos resuelto el problema? Venga, hay que despejar AB de aquí. Mira, el 13 este al cuadrado nos molesta. Vamos a restar ambos miembros por la cantidad esta. 3 al cuadrado restamos aquí, 3 al cuadrado restamos allá. Esto se cancela y ¿qué tenemos, Juan? Pues, tenemos 2AB igual a 15 al cuadrado menos 13 al cuadrado, ¿verdad? Queremos ahora AB. Mira, divido ambos miembros entre esa cantidad. Y nos queda entonces, lo voy a poner aquí, nos queda entonces que AB es igual a 15 al cuadrado menos 13 al cuadrado dividido entre 2. 13 al cuadrado dividido entre 2. A por B es esto. Nos estamos acercando al final del ejercicio. 15 al cuadrado menos 13 al cuadrado. Yo, lamentablemente, soy una persona pues ya entrada en años y ¿sabes una cosa? Si tengo que hacer esta operación así, 15 por 15, 13 por 13, es decir, 15 al cuadrado, 13 al cuadrado, hacer esto, después restar... No, 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 perdona, perdona. Para mí el tiempo empieza a ser algo ya vital, ¿eh? Tic-tac, tic-tac, es lo que oigo todo el tiempo. Esto, mejor así. Recordando, recordando que la diferencia de 2, la diferencia de 2 cuadrados, puedo escribirlo de esta manera. Recordando esto, recordando esto, me voy a ahorrar un montonazo de tiempo. 15 al cuadrado menos 13 al cuadrado, esto es lo mismo que 15 más 13, 15 menos 13. O lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo, 15 más 13, esto es 28, 28 por 2. Luego, puedo escribir esto como 28 por 2 dividido entre 2. 2 con 2 se cancela y tengo que A por B es igual a 28, ¿sí? 28. A por B igual a 28. A por B igual a 28. A por B igual a 28. Entonces, 28 dividido entre 2 es lo que estamos buscando. Esto es 14 por 2 dividido entre 2. 14, 14 centímetros al cuadrado. Área, 14 centímetros al cuadrado. No me digas que no ha sido esto motivador y energético, ¿eh? Precioso, precioso. Por favor, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Nos vemos pronto.